oigan yo ya llegué a casa no había olvidado de hacerles el vídeo yo puse a congelar los helados que había comprado compré este aquí compré este también que es como un pescadito es como un sándwich entonces esto sí lo vamos a probar porque el resto de cosas que compré lo quiero probar cuando vaya a ecuador este yo vi que es como una mazorquita que está bien bueno entonces ¡ay qué bonito! vean cómo viene cubierto es como un choclo pero pues ya está así como derretido parece que se lo come con esto vamos a probar está bueno este de aquí le voy a dar un... abajo tiene como chocolate vean es como una cremita a este de calificación le voy a dar un 7, un 8, 7 y medio ahora vamos a probar aquí el heladito yo soy maravilloso de chocolate es un pescadito se me vino derritiendo en el taxi está bonito voy a probarlo le voy a dar dos mornidas y basta esta cosa yo no sé qué es pero es como un cono pero no sabe tan al cono la verdad estuvo mejor que el de allá es que el de allá tiene choclo y es como un poco raro ¿no? pero el cambio este acá es como un helado de chocolate con el coñito está bien bueno pero estoy calificación le doy a infed 아 me gustó ya cuando va a ir a Ecuador parro mas a las demás cosas y les muestro Oigan, el día de hoy vamos a probar con mi mamá esto de aquí y el de acá que yo les había hecho en el anterior video que lo hemos comprado, entonces ya lo voy a preparar y vamos a ver si nos gusta. ¡Ay! ¡Me quemé! A ver, lo vamos a poner. A ver, también es el de ahí. Vamos a probar. Este olor, está potente. El de acá no le pones todo. Es todo. A ver. Ahora el queso. Mi mamá se lo vas a casar en España. A ver, yo cuando ya no puedo ir a España. Vamos a ponerle queso. Espera, ahí están las tomadas queso, que es el de aquí, te quedaba muy mal, ¿no? No sé, hay que probar, a ver. Vamos a revolver. Vamos a probar. Ya, ya. No, no, no. No, no. Sí, eso es el mismo jefe que le tire todo. Eso es salsa china o no? No, ni el que será. No, no, ni el que será. A ver. Le vamos a echar un poquito. ¿A ver si tiene? ¿El picante o el otro? ¿Cuál probamos primero? El picante ¿El picante? O el otro, el otro Si ya quieren ir directo al... Al grano Se quedó así Ahora me voy a probar primero, me voy a sacrificar por usted No pica ¿No pica? No No pica No pica De esta le doy una clarificación de un 7 ¿Cuánto? ¿Cuánto? No pica, dice ¡Ay, no pica! Se pica Está bueno Se pica Está bueno, está mal De 1 al 10 A ver, vamos a ver el de queso A ver Este es peor, no pica nada Sabe el queso, pero sabe que es un poquito dulce De este le doy un 6 Porque más me gusta el otro, ahora tú ¿Qué tal? ¿Cuánto le da a ti? Así que no compren esos videos, están bien malos No lo valen Nos vemos en otro video Sí, no nos vemos en el que está picando Sí, no nos vemos en el que está picando